Bueno, empezamos. La fiscalidad y el estímulo económico son cuestiones prioritarias para los socialistas vascos en esta época de crisis. No en vano, estos han sido los ejes centrales que han guiado nuestra labor de oposición en Euskadi y de ahí los importantes acuerdos que en esta materia hemos alcanzado con el Partido Nacionalista Vasco para sostener los servicios públicos e impulsar el empleo. Pues bien, es este mismo espíritu y esta misma vocación la que nos lleva a presentar las propuestas que inciden en el crecimiento y en una fiscalidad más justa y progresiva en el ámbito europeo. Lo mismo que reclamamos para Euskadi lo reclamamos también para el conjunto de Europa, porque no hay forma mejor de garantizar la justicia social y la redistribución de la riqueza que con una fiscalidad justa y progresiva, que es lo que hoy echamos en falta en Europa. Esan dudan bezala, gaur, Euskal Socialistok, economía eta fiscalitate harloan Europara eramango ditugun proposamenak aurkesteko delegin zaituztegu. Dakizuen bezala, Euskal Socialisten politika mugitzen duen gai bat dau. Legelie honetan, Urkuiuren gobernuarekin akordio sakonak sinatu ditugu Euskadien zerga erreforma bat aurrera eramateko eta ekonomia sustatzeko. Eta elguru berdinarekin goaz Europara. Horregatik, socialistok, geiengoa lortzen badugu Europako parlamentuan. Gure gaztek, landuin bat izan desaten lortu nahi dugu, horretarako gazteen enplegua bermatzeko funtsak iruko iztuko ditugu. Gutxieneko soldaten Europar esparrua esarri nahi dugu, estatuki degustiek soldata duin eta nahikoa bermadesaten. Eta Europar industria politika berria, industria txiki eta ertaina, finkatzeko eta sektore estrategikoetan industria birmoldaketak sustatzeko. Europako banku zentrala berritu nahi dugu, zor publikoaren kostua murrizteko. Eta gizarte troika baten aldeko apustua egingo dugu. Europako parlamentuak, Europako batxordeak eta gizarte eragileek osatukoa. Troika berri honek, ekonomia politikek zer nolako impaktua duten, kontrolatu eta ebaluatzeko izango da. Modu horretan, Europako herrialde askotan, Espainiak bestek beste, sortzen den gizarte drama zaiestuko dugu. Zergarloan, fiskalitate, bidezkoago eta progresiboago bat lortu nahi dugu. Eta bide honetan, zerga iesa erdira gutxitu nahi dugu, zerga paradizuen zerrenda beltza eginez. Enpresek zergak ordaindu beharko dituzte jarduera gauzatzen duten lekuan, multinazional handien zerga iesarekin amaitzeko. Banku sekretua eta zerga amnistiak kenduko ditugu. Eta bengoz, tasatobina ezariko dugu espekulazio mugimenduak gutxitzeko. Hauek dira gure proposamenak, hauek dira Europara eramango ditugun politikak. Eta irain, eiderrekin usten zaitu ustez. Baina, eginoa dute eginoa noturua egiteko berriz konzuntztoakoako δun tastegurazio gustuatu beharko Eta bauzatzen dut, eta berrizak hori dugu beharkoik, Eta bera berozartzen dukaren beraekoa eginagio gure dugu. Eta beraizk especial dukarekin beraizk dugu, dugu ezartzen dutekarietan, eta beraizk hori dugu den dukarekin beraizk eginagio ditugu. Y estas propuestas de política económica y fiscal probablemente son la propuesta o el ámbito de mayor confrontación que tenemos con el Partido Popular a nivel europeo, porque frente a la Europa de la precariedad, del empobrecimiento de las clases medias y de la desigualdad que nos está conduciendo esas políticas neoliberales de la derecha, nosotros, el Partido Socialista, propugnamos una Europa social que crea empleo de calidad y, sobre todo, que redistribuya la riqueza que existe en Europa. Y por eso defendemos un modelo económico diferente que ponga a las personas en el centro de la política y no a los capitales financieros, como está ocurriendo hasta ahora, y que permita a Europa progresar y que todos los europeos, tanto los del norte como los del sur, se puedan beneficiar de este progreso. Es el espíritu de la construcción europea. Y por eso, para salir de la crisis y de la depresión, proponemos un Pacto Europeo de Progreso Social, un pacto que incluya un plan de inversiones, un pacto por el empleo y unos estándares mínimos que garanticen un sólido estado del bienestar en toda la Unión y también, por supuesto, un plan integral contra la pobreza. Nosotros defendemos una Europa social y esa Europa pasa por ofrecer oportunidades de trabajo decente a los millones de personas que no lo tienen o que lo han perdido, y en especial en el tema del empleo juvenil. Hemos sido los que propusimos el plan de empleo juvenil, la garantía juvenil europea del Parlamento Europeo. Es una propuesta socialista, fue una propuesta de las juventudes socialistas de Europa. Es una propuesta que hemos sido nosotros los que la hemos llevado al Parlamento Europeo. Lamentablemente, solo conseguimos 6.000 millones de euros para esta garantía juvenil europea, pero vamos a seguir defendiendo que el montante sea 21.000 millones. La queremos algo más que triplicar. Pero no solo para los jóvenes, sino que también somos conscientes del drama que supone el desempleo en los parados de más de 55 años y por eso proponemos que el Fondo Social Europeo también tenga una especial incidencia en la formación de esos trabajadores y esos parados mayores de 55 años. Y también nuestra propuesta pasa por establecer un salario mínimo en la Unión Europea, porque hay muchos países que no tienen ese salario mínimo. Para asegurar un crecimiento sólido, además, tenemos que impulsar una política industrial. Esa es una de las líneas básicas de nuestra actuación y de nuestras propuestas para el próximo mandato. Y nosotros, en Euskadi, podemos aportar toda nuestra experiencia como ejemplo de la modernización y la diversificación de las empresas del sector. Y nuestro objetivo es que en la Unión Europea se eleve el peso de la industria al 20% del PIB, porque así vamos a asegurar un empleo bastante más estable y, por supuesto, de mayor cualificación y mejor salario. Y, además, lo que os quiero comentar es que no se puede construir esta Europa más social y de crecimiento, desde luego con unas economías nacionales sacrificadas por el cumplimiento riguroso del déficit y aplastadas por el peso de la deuda pública. Porque para eso necesitamos recursos. En este tema hay dos opciones. No tenemos un problema de gasto. Si tenemos un problema de gasto es porque gastamos poco. Deberíamos gastar más en políticas sociales. Tenemos un problema de ingreso. Y por eso defendemos en Europa, primero, un calendario más flexible de la reducción del déficit. Y, además, que en esa computación del déficit no entre ni educación, ni investigación, desarrollo e innovación, ni el dinero destinado para fomentar el empleo juvenil. Porque consideramos que estas inversiones estratégicas, estas inversiones productivas, no tienen que computar en la suma del déficit o en las cuentas del déficit, para llegar a ese 3% que exige la Unión Europea. Y también pedimos la reforma del Banco Central Europeo, para reducir el coste de la deuda pública y acabar con la inestabilidad de los mercados financieros. El Banco Central Europeo no se puede limitar, como está haciendo hasta ahora, a preocuparse de la inflación y de la estabilidad del sistema financiero. También tiene que ocuparse del crecimiento y del empleo. Tiene que ocuparse de que Europa esté más integrada en lo económico y lo fiscal. Y tiene que actuar, como lo ha hecho hasta ahora la Reserva Federal de Estados Unidos, que ha sido la garante de la deuda mancomunada de la Unión. Y, frente a la troika del sufrimiento, frente a los hombres de negro que nadie ha elegido, nosotros queremos una troika social. Queremos una troika que esté compuesta por el Parlamento Europeo, por la Comisión Europea y por los agentes sociales. Y que se encargue de corregir esos efectos devastadores que ha tenido hasta ahora la troika que conocemos y que ha hecho que países como Grecia, Portugal o España estén sufriendo los recortes y las medidas de austeridad impuestas por la troika económica. Pero, como he señalado al principio, esta Europa social y de crecimiento necesita recursos. Necesita recursos para impulsarse. Y los recursos tienen que venir, primero, de la creación de un espacio fiscal europeo cada vez más cohesionado y armonizado. Un espacio en el que paguen los que tienen que pagar en la medida de sus posibilidades. Un espacio de pagar progresivamente, donde los países no se hagan trampas buscando ventajas competitivas y en el que, desde luego, no haya escapatoria para los defraudadores. No queremos una Europa que funcione en B, porque no es tolerable que la Unión Europea se deje de recaudar cada año un billón con B de euros. Un billón de euros es lo que tiene el presupuesto de la Unión Europea para siete años. Es lo que hemos aprobado hace poco. Perspectivas financieras para siete años, un billón de euros es lo mismo que se escapa en fraude fiscal anualmente en toda la Unión Europea. Y por eso nuestro objetivo es reducir la evasión fiscal a la mitad en el espacio comunitario y eliminar los paraísos fiscales. Porque, desde luego, no vamos a poder acabar con el fraude cuando tenemos países dentro de la Unión Europea o en el espacio europeo como Luxemburgo, Suiza o Austria, que se ofrecen como refugio de ese dinero negro. Y esto también requiere la eliminación del secreto bancario y requiere establecer una leal cooperación entre los países miembros a la hora de intercambiar información y de perseguir a los defraudadores. Y tenemos que acabar con la evasión fiscal, que esa la practican las grandes multinacionales fundamentalmente y que hace que las empresas no pagan impuestos ahí donde tienen beneficios. Tenemos que acabar con esa evasión fiscal. Y, finalmente, en el capítulo de los ingresos, tenemos que trabajar en la tasa de transacciones financieras. Queremos y vamos a defender una aplicación mucho más ambiciosa de lo que se ha aprobado por el momento de la tasa de transacciones financieras. Porque queremos acabar con las resistencias y con los lobbies de las grandes corporaciones y de los grandes fondos especulativos que hay en el mundo. Queremos establecer una tasa que ayude a controlar y a moderar los movimientos especulativos y que con esa tasa podamos contribuir al sostenimiento de ese estado de bienestar que defendemos y que podamos utilizar el dinero recaudado por esa tasa de transacciones financieras para impulsar una economía realmente productiva. Es decir, coger dinero de la parte especulativa para invertir en la parte productiva, que es donde nunca deberíamos haber salido. Por lo tanto, frente al capitalismo de casino, la economía que produce bienes y servicios y que crea empleo de calidad. Frente a esa Europa desalmada de la troika, una Europa de la troika social, una Europa con alma, una Europa solidaria, con crecimiento y con empleo. Todas estas son las propuestas del Partido Socialista en materia económica y en materia fiscal para los próximos cinco años o para la próxima década, más bien. Y si tenéis alguna pregunta, pues os la contestaremos. Y si no, pues nos iremos a hacer el reparto que nos toca esta mañana por aquí. Vale, pues muchas gracias.